Hola a todos, soy Jorge Ufano de ClasesDeBolza.com y en este vídeo vamos a analizar una estrategia que realicé la semana pasada como consecuencia de la renuncia de Paramés en Besinver. Como muchos de vosotros sabéis, Paramés es uno de los gestores value más prestigiosos en España y la semana pasada dejaba la gestora Besinver que pertenece al grupo Acciona. Esto ha tenido unos revuelos muy importantes en el mundo tanto financiero como en la mayoría de los foros de finanzas de nuestro país y nosotros hemos hecho una operación bajista que ahora vamos a explicar en base a ya haber estudiado de hace tiempo la cartera de Besinver y a saber que si el gestor se iba, que ya había algún rumor pues podía haber una estrategia interesante que llevar a cabo. No es mi estilo de estrategia, es una estrategia que se basa en una noticia sino, como ya sabéis, la mayoría de las estrategias con las que trabajo son estrategias sistematizadas que, como he comentado en muchas ocasiones en clases de bolsa se basan en sistemas Westing, en sistemas de captura de tendencia en un plazo de medio plazo pero bueno, siempre es bueno tener la mente abierta y aprovechar esta serie de estrategias. Entonces vamos a explicar la lógica de esta estrategia y vamos a hacerlo, bueno, tenéis en el foro de Rankia en el que estoy participando con el blog Gestión Alternativa desde hace unas semanas, desde el principio de septiembre pues bueno, también estoy allí activamente en el foro me parece una buena manera de intercambiar información entre gente que nos gusta el mundo de la bolsa el mundo de los mercados financieros y ponía, bueno, el día que él dejó Paramés que se supo la noticia, a las 10 de la mañana que dejaba la gestora de Best Invert Paramés pues hablaba de que había una serie de valores que tenía la gestora de Best Invert que son poco líquidos como aquí pongo el ejemplo Tales, Informa bueno, entre otros también Semapa Exor, Sonae, Miquel y Costas, Elegnor y que, como se había armado tan revuelo y muchas personas están en los fondos de Best Invert porque confían en el gestor una vez que el gestor se va pues muchos inversores partícipes se van a marchar de los fondos de esta gestora cuando se tienen que marchar un fondo de inversión lo que tiene que hacer es desinvertir los títulos que tienen cartera si estos títulos que tienen cartera son poco líquidos pues como van a tener que arreciar un gran volumen de ventas porque tienen que ir devolviendo el dinero que les van pidiendo sus partícipes y para ello tienen que ir vendiendo sus participaciones pues se podría provocar al menos a corto plazo una caída brusca de estos valores poco líquidos que tenían cartera entonces viendo alguno de los fondos de Best Invert el Best Invert Bolsa por ejemplo que a través de Morningstar pues podemos estudiar los fondos es una herramienta muy importante muy interesante a la hora de hacer un análisis para los que os gusta invertir en fondos de inversión pues veíamos como exactamente el día 23 de septiembre tenía 507 millones bajo gestión a día de hoy tiene 437 millones en aquel momento tenía 507 millones bajo gestión y veíamos que esto se puede ver las 5 mayores posiciones incluso si le dais aquí a rentabilidad perdón a cartera se pueden ver las 10 máximas las 10 posiciones que más porcentaje tiene invertido cada uno de los fondos que podemos ir viendo y bueno en este caso nos lo da desde el 30 de junio del 2014 y nos salía la empresa Semapa Semapa tiene un 8% invertido lo que quiere decir prácticamente que de los 50 millones bueno pudo haber variado ligeramente la cartera desde el 30 de junio hasta el 23 de septiembre que es el día actual esto no se esta información se actualiza cada 3 meses aproximadamente pero bueno tomamos como válido este dato que un porcentaje de aproximadamente un 8% de la cartera de Bessimber que es una gestión value una gestión que invierte los valores a medio y largo plazo pues está en Semapa entonces nos ponemos a ver esta empresa bueno podemos verlo a través por ejemplo de Yahoo Finanzas en la página de Yahoo pues se puede ver lo que está negociando en los últimos 3 meses Semapa pero si vemos nosotros pues fijaros que es una empresa en la que realmente está negociando pues más o menos fijaros que antes del 23 de septiembre 27.000 títulos 80.000 títulos como veis de media pues estaban negociando más o menos unos 70.000 80.000 títulos diarios lo que a un precio de 10 euros por acción estamos hablando de unos 800.000 euros aproximadamente de negociación y esto equivale a vamos a la página de nuevo de Morningstar para ver la ficha de Bezimber Bolsa Bezimber Bolsa tenía en aquellos momentos un patrimonio de 500 millones en estos últimos días bueno ahora conocemos el valor liquidativo del 25 de septiembre en 2 o 3 días ha perdido 63 millones de euros estamos hablando que el 23 de septiembre tenía bajo estaba invirtiendo antes de que se conociese la noticia de la marcha de Paramés 500 millones de euros que en acciones de ese mapa como tienen un 8% aproximadamente estamos hablando de 40 millones de euros 40 millones de euros en un título que está negociando de media en el mercado un millón de euros vamos a suponer en los últimos 3 meses le decimos entre 800.000 y un millón de euros esto supone que para que en tanto en cuanto los partícipes pidan el reembolso de sus participaciones Bezimber para pagarles iba a tener que ir en mercado soltando esa parte proporcional de cada una de las acciones que tiene en cartera que los partícipes le pedían de vuelta una vez conocieron que Paramés se marchaba de la entidad esto sucede que una acción un poco líquida por lo más probable es que la acción bajase muchísimo por ese exceso de oferta al menos a corto plazo que iba a haber en el mercado era difícil encontrar demanda para esos títulos que además casi como efecto dominó se van a ir poniendo a la venta o se van a ir poniendo a la venta cada vez que o cada día cuando se vea que el valor el patrimonio neto del fondo pues va a ir disminuyendo que era la lógica porque se prevé incluso hay algunas personas que estiman que los próximos dos o tres meses perderá el 50% de su valor quizás es mucho esta estimación y no la conocemos pero es lo que se estima de momento ya digo que ha pasado en dos o tres días de 500 millones a 437 entonces bueno es lo que comentábamos yo comentaba que me gustaba mucho Acciona y bueno pues abrí cortos en 9.68 aquí hablaba del del proceso que me hizo entrar en esta acción y no en otras ahora miraremos a lo mejor otras como han evolucionado desde ese día pero como digo pues tenemos que tenía Acciona perdón cortos en Semapa ¿qué sucedió? también es verdad que aquí lo estratégicamente correcto ya venía viendo rumores de que Paramés se podía marchar yo tengo muy controlado las acciones que tiene Paramés en cartera pero también es verdad que en los últimos días lamentablemente estoy pasando estoy dedicando mi tiempo a la creación de la SICAP y a los asuntos legales de la creación que como sabéis las tiende dando promover estoy encontrando muchos problemas a la hora de la constitución asuntos muchas veces legales tengo un blog en Ranky escrito sobre ello en el que hablo como lamentablemente estamos encontrando cosas que no teníamos que estar encontrando a la hora de la constitución por el establishment establecido en el mundo de la banca y entonces pues estoy dedicándole más tiempo a estos asuntos legales que no es a lo que yo me dedico que al mercado en sí llevo también verdad que un mes y medio entre las vacaciones de finales de agosto principio de septiembre estos 20 días pues un poco desconectados del mercado no obstante esa noticia por poco que estés metido en el sector te enteras entonces yo me enteré como a la una de la tarde y fue cuando pude abrir mi operación en Semapa ¿qué ocurre? vamos a ver el 23 de septiembre fijaros la caída que hubo desde por la mañana de que se conoció que sin ver se marchaba yo cuando la cogí ya la cogí bajando bastante también eso eso hizo confirmar mi hipótesis en el sentido de que la acción tanto Semapa como muchas otras de las que tenía en cartera Bessinberg como puede ser Mikel y Costas Elekno estaban cayendo más o menos también en esta misma proporción se hizo un poco afirmar mi hipótesis y me puse corto en esta estrategia viendo a ver lo que podía pasar los días anteriores pues fijaros lo que ocurre el 24 de septiembre que es el día siguiente fijaros el volumen que negocia Semapa esto además se hizo con el mercado cerrado porque con el mercado abierto si en una operación tan grande con el mercado abierto hubiese producido una volatilidad inmensa entonces en estos valores líquidos lo que se hace es un intercambio en bloques entonces dos casas pues intercambian fuera de mercado un paquete importante de acciones para no modificar el precio en gran medida fijaros el volumen inmenso de 7 millones de títulos de intercambio de Semapa que si nos vamos hacia atrás en la serie histórica como digo es un gráfico logaritmico la vez anterior que se había producido este intercambio en esta compañía estamos hablando de el año 2002 que sabe saben solamente los más viejos del lugar lo que ocurrió en estos días los más viejos de los portugueses que son esta compañía yo obviamente no la suelo seguir bueno es una de las que actualmente pues así que analizo pero en el 2002 pues no tenía ni constancia de que existía algo ocurrió estas fechas el 24 de mayo del 2002 y el 22 de noviembre del 2001 pero fijaros que de esa idea es el volumen más alto negociado esto que significa pues significa que aquí hubo un cambio de carteras esto pienso yo que ya estaba estipulado es decir luego se conoció que para mes desde el mes de abril ya había dicho que probablemente se fue se había amenazado con irse esto una gestora grande como Bicinver pues tiene que tener planificado todo esto y a lo mejor un acuerdo con otra gestora con alguna empresa que quiera entrar en el capital de ese mapa para decirle oye aquí tengo un paquete que si se va para mes ya no está dentro de nuestra lógica ya no está dentro de nuestra estrategia porque el gestor que bien a lo mejor no le gusta a esta compañía pues te la paso a un precio establecido próximo probablemente al de mercado con una pequeña con un pequeño descuento por eso bajó de 10 y pico a 9.65 esos días y tú te la quedas ese paquete importante que te va a hacer pues entrar dentro del capital de la compañía o tener la estrategia si eres un gestor value pues que es una compañía buena pues para que la tengas en cartera también es verdad que la otra compañía si quiere entrar en este valor si hubiese querido comprar un paquete tan grande pues hubiese hecho que el precio subiese mucho que al final las últimas acciones hubiese comprado un precio muy alto es mejor que se pongan de acuerdo estas dos grandes gestoras o esta gestora y este banco para intercambiar estos títulos entonces lo que ocurrió ese día fijaros es como el valor pues ese día también se volvió a bajar pero ya se volvió a romper máximos mínimos aquí lo mezclé un poco con análisis técnico realmente yo aquí estaba metiendo un poco en tierra farragosa yo cuando hago cualquier operación es una operación sistematizada que tengo bien claro pues cuál es su esperanza matemática cuál es su media por operación su varianza yo aquí estoy en un terreno farragoso que me parecía muy rentable y que a largo plazo se cree pienso que este tipo de estrategias vistas así van a tener esperanza matemática positiva pero esto viene de mi creencia y esto hace que yo en este caso de aquí lo que hice fue fijaros como siempre hablamos de los soportes cuando se rompen que muchas veces se rompe como pasó aquí aquí teníamos un soporte 9.50 en su momento y muchas veces esas falsas rupturas de soporte que tienen luego lectura alcista aquí se rompe el soporte por un poquito se llega a mínimos de 9.41 en un día en un día en el que luego en el que se abrió a 10.29 se cerró a 10.09 y a partir de ahí pues una pequeña tendencia alcista ahora ha vuelto a haber ese día una ruptura teníamos el soporte 9.40 9.50 y justamente se marca mínimos en 9.37 y se acaba cerrando por encima yo este día de aquí teniendo en cuenta de que esto de que lo que yo estaba esperando es que la acción bajase porque Bezimbert tendría que sacar con fuerza un gran paquete de acciones incluso la tendría que ir sacando progresivamente y cada día incrementando el número de acciones a la venta debido a que iba a tener reembolsos cuando un mismo día se negocian 7 millones de títulos que multiplicado por 9 son 63 millones que más o menos estamos hablando que en Bezimbert bolsa tiene 40 millones decíamos pero también hay otros fondos internacionales hay otros fondos que tienen Bezimbert que tienen menor porcentaje de ese mapa pero también lo tienen puede ser que estos 63 millones sea o el capital total que tenía Bezimbert en ese mapa una parte importante por lo tanto ya pienso que a partir de este día la oferta la transacción está hecha entonces yo ya iba buscando esa transacción ya está hecha por lo tanto ya no estoy moviéndome en la lógica de la estrategia y lo que hice este mismo día pues una vez que cerró encima que lo tuvimos poco por técnico si este día hubiésemos roto los 9,40 hacia abajo yo hubiese seguido corto ¿vale? pero como no lo hizo hizo esta especie de falsa ruptura pues yo me salí del valor a 9,48 al final fue una ganancia de un 2% en un día y medio hubiese preferido que hubiese sido más pero bueno ganancia de un 2% en un día y medio y es una cosa para estar satisfecho ¿qué ocurrió? pues bueno de momento a día de hoy está 9,67 hoy está cotizando creo que está bajando un poquito tendremos en cuenta la seguiré porque tendremos en cuenta un cierre de esta compañía fijaros que al día siguiente vuelve a ser la típica falsa ruptura falsa ruptura para cerrar por encima de mínimos y al día siguiente ya subió un 3% veramos este nivel si cerramos en algún momento por debajo de 9,40 9,50 pues es una compañía que puede ser interesante va a ponernos cortos pero bueno ya sería por otro método por otro ya por un sistema por decir así reconocido y auditado y por lo menos que goza de mi confianza esta estrategia pues era una estrategia vamos a decir improvisada pero desde un punto de vista lógico lo que también los gestores buscamos realizar estrategias lógicas que tengan una base sólida detrás que tengan unos argumentos detrás y que obviamente hay veces que van a salir bien y hay veces que van a salir mal pero si hay una lógica y una buena argumentación detrás la mayoría de las veces o a largo plazo vamos a ganar dinero con este tipo de estrategias pues nada más simplemente os quería comentar cómo piensa un gestor en qué términos tenemos que pensar cómo tenemos que construir las estrategias cómo tenemos que incluso lo ideal aquí hubiese sido que yo me pudiese que yo ya hubiese tenido una sirena en mi despacho y nada más que me hubiese vez sin ver a cualquier hora aunque yo esté involucrado en otras cosas o esté en la calle en alguna reunión pues que me sonase esa sirena para que yo poder haber acudido a realizar la operación porque mis beneficios hubiesen sido más grandes y también y ya como conclusión final también es importante no es lo mismo que la renuncia de Paramés haya sido una renuncia que se sabía con antelación o que por lo menos los grandes accionistas de acción a de vez sin ver lo sabían esto hizo que ellos probablemente ya tuviesen esto apalabrado que el efecto que esta misma decisión hubiese tenido porque si por ejemplo Paramés imaginamos que hubiese fallecido un día de repente pues ahí probablemente todos la bajada si la gente también hubiese reembolsado sus participaciones debido a este hecho la bajada de la cotización en los siguientes días hubiese sido más más dura y más brusca en mi opinión debido a que no habría o tardarían todavía unos días en poder negociar con otra compañía a la venta de este bloque de acciones esto es una opinión personal porque simplemente para que tengáis en cuenta que un hecho repentino al final tiene mucho más volatilidad da mucha más mayor volatilidad que algo que se podía prever porque como conocimos más adelante y he comentado Paramés escribí una carta allá en abril un poco amenazándose que se podía marchar nada más espero que os haya gustado el vídeo